Y luego que se conociera por redes sociales un video en el que se lo ve al gobernador de Chukisaca, Esteban Urquizu, bueno, tocándole algunas partes íntimas a una mujer, la diputada de Demócratas, Tatiana Áñez, ha dicho que aquí hay doble moral porque por un lado lo defienden, dice, en el MAS al gobernador y no le abren proceso, por lo que ha pedido que sean más drásticos y además que debe renunciar a su cargo por este hecho lamentable. ¿Admite culpa? ¿Qué es eso? Vemos que sale y dice, es un montaje y el primero que sale en su defensa es el ministro de Justicia, ¿no? ¿Qué protección existe? ¿Qué seguridad? ¿Qué garantía tenemos nosotros las mujeres de que vamos a acudir ante una instancia policial o judicial y que vaya a prevalecer nuestro derecho? Vemos, esta es la actitud del masismo. La doble moral del masismo que por un lado dicen estar en contra y luchar contra la violencia machista y por otro lado sale el primero que sale en defensa del masismo, de un peón más del masismo. No es el primer caso que hemos visto, tenemos varios ejemplos, aquí mismo en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz hemos visto nuestro delegado, nuestro embajador en Brasil. Nosotros exigimos a la ciudadanía de Chukisaca que acudan a la gobernación, que vayan, exijan su derecho, que prevalezca ese derecho, corresponde ir y sacarlo a este tipo. No podemos seguir nosotros permitiendo como mujeres que sigan mediando nuestra dignidad, que sigan mediando nuestros derechos. Hemos visto que las leyes y las normas para las mujeres solamente están en papeles, no se cumplen. Lastimosamente esa es nuestra realidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades machistas, tenemos pensamientos machistas dentro de nuestras autoridades. Nuestros padres de la patria permanentemente están involucrados en actos violentos contra la mujer. ¿Qué acciones van a hacer ustedes ahora? Nosotros como oposición hemos presentado, ya hemos realizado peticiones de informe y estamos exigiendo también la renuncia inmediata de este peón del masismo que es Urquizo.